¡Gracias! Hablamos con la aconsejala Isabel Pérez de este día tan especial y tan importante como es el Día de la Mujer, además de los premios que es a la Mujer Anónimas. Cuéntanos Isabel, que me interesaba mucho este tema. Pues te lo cuento, yo creo que es uno de los días más bonitos que puede hacer la agrupación de Marbella junto con la agrupación de San Pedro y es este homenaje en el Día de la Mujer, en el día 8 de marzo, que le hacen a las mujeres anónimas. Y es verdad que siempre nos acordamos de mujeres que han hecho algo de historia pero con su reconocimiento. Y que eso está muy bien también, porque las mujeres debemos tener nuestro sitio en todos los estamentos y también, por supuesto, que se les reconozcan los logros. Pero es verdad que hay un montón de mujeres que han trabajado durante toda su vida y que parecen invisibles, que nadie se acuerda de ellas. Y lo que han hecho a lo mejor es trabajar más duro que nadie, cuidar a sus niños y eso ha posibilitado que gente como yo esté aquí ahora. Entonces yo creo que este homenaje a esas mujeres es muy importante porque todas las mujeres en general se merecen un reconocimiento. Y estas mujeres se lo merecen más que nadie, la verdad. La verdad es que es de trayectoria que se está luchando también por la igualdad y por muchos aspectos, ¿no? ¿Cómo ves el avance que se ha producido y todo lo que hay que hacer? Bueno, en cuanto a derechos yo creo que hemos tenido avances. Tengo que decir también que todos los avances que han tenido las mujeres han venido por parte del Partido Socialista y eso es una realidad, ¿no? Que queda mucho camino también, que tenemos la igualdad en derechos pero hay que buscar esa igualdad real y que todavía queda mucho camino por recorrer. Que no solo es una cosa de mujeres, es una cosa de todos y que el feminismo es una cosa de todos y ahí tenemos que estar. Yo creo que debemos de mencionar a esas mujeres anónimas que hoy se le otorgan. Eso es, hoy es el día de esas mujeres anónimas que por supuesto serán muy reconocidas en su familia. La verdad es que la lista, el número no lo sé, porque eso es una cosa que ha llevado desde la agrupación, desde las dos agrupaciones y exactamente el número no te lo puedo decir. Si después te lo comentan desde las agrupaciones te lo dicen. Muchísimas gracias a eso, felicidades por este día. Hablamos con una mujer 10, una campeona y que bueno, la verdad es que nos encanta hablar con ella, eres un ejemplo también y la mujer es anónima, que tú no eres tan anónima, tú ya eres muy reconocida, pero tienes el manifiesto en tus manos, ¿no? Bueno, no, yo lo que voy es a entregar a uno de los premios, que para mí es un honor poder entregar un premio a la carrera y a la vida de una mujer que ha conseguido muchos logros. Y bueno, y estar aquí hoy y poder compartir esta noche con todas estas mujeres maravillosas y grandes mujeres premiadas, pues para mí es un honor. ¿Por ejemplo, quién te ha tocado aquí homenajear? Pues a mí me ha tocado homenajear a Ana Sánchez Carnero y la verdad que es un honor, es una mujer que ha estado dedicada a la enseñanza, que ha sido una mujer deportista. Y bueno, pues en el mundo del deporte, pues cierta afinidad, cierta empatía, pues eso nos une, ¿no? ¿Qué te toca? ¿Tiene un mensaje que te daría a esas mujeres a todas? Pues el mensaje es que sigan sus sueños, que luchen por lo que quieren y que no se detengan ante nada, que la vida está ahí para ellas. Muchas gracias, que te sabe que te admiramos, que eres genial y que bueno, pues esas mujeres realmente que hoy, ¿no? Se lo toca este premio, mujeres anónimas, que no sean tan anónimas, que realmente se les da a conocer y esta noche va a ser una de estas noches. Esta noche va a ser una de estas noches, no son tan anónimas, gracias. Hasta luego. Saludamos a Pepe Bernal, en este apoyo también a las mujeres, vuestro apoyo es muy importante y por verdad mucho que queréis. Bueno, muchos años, muchos años lo llevamos haciendo y bueno, y además también para nosotros es gratificante ver cómo se han sumado otros partidos políticos a este evento del 8M donde reconocemos a mujeres. Principalmente nosotros reconocemos a aquellas que solemos llamar mujeres anónimas, que han formado parte de nuestras vidas, que a lo mejor no han destacado, especialmente en el ámbito profesional o en el ámbito institucional, pero que han sido fundamentales para que salga adelante una familia, para que salga adelante un barrio, para que esas mujeres que han hecho un trabajo fundamental y extraordinario, para que hoy tengamos la sociedad actual y también hay que reconocerla y de ahí es el hecho de que hagamos estos premios. 16 mujeres que reconocemos hoy, más otras 3 mujeres cuyo reconocimiento por sus circunstancias personales lo hacemos en sus casas. Muchas gracias, vamos a asistir a ti, a todos, gracias. Gracias a ti. ...mujeres que han abierto camino y que son el faro que muchas que vienen detrás pueden seguir su camino. Bueno, agradecerlos desde ya y bueno, y vamos a comenzar el acto y les voy a dar la bienvenida, que nos van a acompañar entregándole los reconocimientos, a Pepe Bernal, que todos conocéis, y a Elena Benítez, que bueno, van a ser los trabajadores del programa. Gracias. Gracias. Hola, buenas noches a todas, a todos. Bueno, vamos a comenzar con la primera homenajeada. Ella es una gallega que, aunque nunca ha dejado de ser gallega, decidió convertirse en una marbellogeneta, compartiendo miradas, ocupaciones y preocupaciones, tanto en Ojen como en Marbella. Porque aunque ella lleva un tiempo fuera de los focos, fue la directora, productora, presentadora y autofinanciadora de Ojen Televisión. La pirenaica, como a muchos nos gustaba llamarla. Y desde allí luchaba por la dignidad de Marbella con más ahínco que cualquier autóctono. Cuando el monstruo fue devorado, volvió a las flores, como la primavera que llega después de un helado invierno. Bueno, ella nunca dejó la decoración. Arquitecta de interiores, de gran prestigio, ha decorado hoteles y casas de grandes personalidades. Ha sido la primera española en ganar el Campeonato del Mundo de Arte Floral. En 2012, su retiro espiritual, Viña Vieja, sufrió el fuego del terrible incendio de Ojen. No quedó prácticamente nada. Esculturas, maderas, objetos de colección y una biblioteca de unos 2.500 volúmenes fuera en Pasto de las Llamas. Pero ella se repuso rápido. Su filosofía de vida le enseñó que la virtud hay que buscarla en las contrariedades. Y pensó que el incendio le hizo desprenderse de cosas que tal vez no necesitaba y que le haría la vida más cómoda. Así es ella. Madre de dos hijas y con ella sus nietos, mujer desprendida, entregada, que nunca ha reivindicado su lucha por nuestra ciudad en momentos difíciles. Pero que hoy queremos reconocerle una vida de mujer luchadora a la que Marbella tiene mucho que agradecer. Por todo ello, el PSOE quiere hacerle este reconocimiento a Carmen Conde. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. Se lo merece por todo, por su trayectoria como persona, porque es un humano maravilloso que ha estudiado, que ha tenido una familia que lo ha apoyado y que son gente extraordinaria de Marbella, sencillos. Él ha estudiado, porque ha estudiado mucho, y donde ha llegado, ha llegado por él mismo. Y eso no otras personas lo han podido hacer, él por él mismo. Y yo que querría, vamos, hoy tener otra vez mi televisión para hacer lo que fuera, para poder hablar de él y del carisma que tiene. Tiene un carisma especial, de bueno, de honesto y de Marbella. Y yo quiero que le deis un aplauso. Hola a todos. Ella vino al mundo un 27 de agosto, de hace ya 84 primaveras, en Fuegirola. Allí estuvo poco tiempo, ya que cuando contaba con tan solo dos añitos de edad, se trasladó a Marbella, junto a sus padres José y Encarnación. Ya desde bien pequeña, comenzó a trabajar en casa de Paco, el Nejo, haciendo el trabajo doméstico y haciendo las compras hasta cumplir los 15 años. Luego, comienza a trabajar en una carnicería del antiguo mercado municipal en el casco antiguo. Se casa un 15 de septiembre, desde 1961, con Manuel, el padre de sus cinco hijos, Manuel, José, Miguel, Cristóbal, Carmen y Adriana. Comenzaron viviendo en calle Portada, donde nació su primogénito Manuel. Con el paso del tiempo, tuvieron que trasladarse a calle Lobata, primero y luego al barrio de La Patera. Ella es una trabajadora incansable, que ha luchado sin descanso, para sacar adelante su trabajo y a su familia. Ahora, con la edad, disfruta con lo suyo y se siente muy orgullosa de sus hijos, de sus ocho nietos y cinco bisnietos. Por todo ello, el PSOE quiere hacerle este reconocimiento a Carmen Ruiz Alarcón. Gracias. 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 Buenas tardes a todas y a todos. Nacida en Marbella un 6 de agosto de 1958, fue la segunda de ocho hermanos con los que se crió en el barrio de Leganitos. Estuvo poco tiempo en el colegio ya que tuvo que salirse para ayudar a sus padres a cuidar de la casa y de sus hermanos. En 1977 se casa con Salvador. Tras la boda, en un breve tiempo, ahí están. Dentro de su matrimonio nacieron sus tres tesoros y lo más importante es su vida, sus tres hijos, Miguel, Sole y Sabia. Ella siempre estuvo trabajando en su casa, criando a sus hijos y luchando para que nada les faltara. También tuvo que luchar por sus suegros y sus padres cuando, por el paso de la edad, fueron necesitando sus cuidados. La vida no siempre fue fácil para ella, ya que el destino le deparó un fuerte golpe en forma de enfermedad, que con mucho esfuerzo y cariño de todos los suyos, pudo superar los años de lucha contra el cáncer. Es una mujer luchadora y generosa, que siempre ha estado al cuidado de los suyos cuando lo ha necesitado. Y ahora disfruta y pelea por ayudar a sacar adelante a sus tres nietos. Por todo ello, el PSOE quiere hacerle este reconocimiento a Dora Rivas Pérez. Gracias. 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 Gracias.